El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del Consejero de Educación al objeto de informar sobre la situación de la escolarización en los centros educativos de la Comunidad de Madrid. Tenemos que comenzar diciendo que, cuando estamos hablando de la escolarización, estamos hablando o estamos tocando un tema esencial, el corazón del artículo 27 de la Constitución española, donde se garantiza el derecho a la educación. Todos tienen derecho a la educación, la enseñanza básica es obligatoria y gratuita y son los poderes públicos los que tienen la obligación de garantizar el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. Además, este artículo 27 de la Constitución está desarrollado en la normativa básica por la ley orgánica de educación modificada por el ONCE en sus artículos 84 al 88, con un título segundo que indica ya de qué va el tema, equidad. En el ámbito de la Comunidad de Madrid, para encuadrar el tema, tenemos tres normas muy importantes. En primer lugar, un decreto que regula la libertad de elección de centro, que es del año 2013, una orden que desarrolla ese decreto y unas instrucciones que se publican anualmente y que se renuevan anualmente para desarrollar todos los aspectos concretos. Y precisamente es en esas instrucciones donde encontramos el calendario donde se establecen los periodos de escolarización y lo que justifica que en este preciso momento hagamos balance sobre cuál es la situación de la escolarización en nuestra región. Estamos en ese momento en el que las familias eligen centro. Estamos en ese momento en el que los técnicos hablan de proceso ordinario, de las actuaciones del proceso ordinario. Ese momento en el que las familias se preguntan si tendrán o no plaza en ese centro que eligen por primera opción. Queremos saber, pues, si realmente la Administración Educativa da una respuesta real a las demandas educativas de sus ciudadanos, si la oferta es cuantitativamente o no suficiente en los distintos niveles educativos, pero también queremos saber si realmente las enseñanzas se ajustan. Todavía estamos a tiempo de corregir esos desajustes y de hacer las medidas correctoras oportunas. Hablemos un poco de ese decreto, libertad de elección de centro escolar, del año 2013. Ustedes decían que con esa eliminación de las zonas de escolarización se incrementaba la posibilidad de elegir. Hablaban de incremento de la participación de la familia en los procesos de elección de centro y un principio inspirador de ese decreto es la transparencia informativa. La Administración Educativa y los centros deberán facilitar información necesaria para permitir una libre elección. Pues, por eso, hoy consideramos lógico que nos informen, porque también ustedes son los responsables de la programación anual de esa oferta educativa. Así pues, la Consejería de Educación es competente en garantizar ese derecho de elección. Sin embargo, este mismo derecho de elección se ve en el propio decreto limitado, porque, por otro lado, aunque hablan de libertad de elección de centro, hablan ustedes de ascripción de centros y de ascripción múltiple. Luego, este derecho viene limitado y es un reconocimiento expreso de que, realmente, la norma indirectamente, a pesar de la libre elección, a pesar de la zona única, la propia limitación física de los espacios hacen del todo imposible respetar, en todo caso, en muchos casos, la primera opción. Entonces, esperamos de las intervenciones del consejero una mayor claridad sobre la situación en la Comunidad de Madrid, ya que los procesos de escolarización se han vuelto complejos y difícilmente comprensibles para aquellos que no son expertos en la materia. Fíjense que les he enumerado una serie de normas que regulan el proceso. Le recuerdo nuevamente, señor consejero, que queremos saber, pues, si realmente la Administración educativa está dando una respuesta real a las demandas educativas de sus ciudadanos, si la oferta de plazas es cuantitativamente y cualitativamente suficiente, pero, sobre todo, queremos saber si las enseñanzas que ofertarán el curso que viene serán o no suficientes. Por tanto, estamos a tiempo de corregir aquellas circunstancias anómalas que en la segunda parte de mi intervención le mencionaré. Fenómenos que están empezando a ocurrir en nuestra región desde hace unos años y que es el momento de corregir. ¿Por qué? Porque se lo debemos a los ciudadanos, porque queremos un sistema transparente. Por eso, queremos escucharle hoy, señor consejero, que nos hable sobre la situación real a día de hoy de la escolarización. ¿Qué unidades faltan? ¿Qué centros habría que construir? ¿En qué situación está la formación profesional? Etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, escuchando al consejero, parece que vamos sobrados. Nos ha dado ustedes los datos cuantitativos. Ahora tenemos que pasar los datos cualitativos. Ha dado datos globales en términos absolutos, pero tenemos que descender a la cualidad, al diagnóstico real de la situación, el que nos llega en el día a día de las demandas de todos los ciudadanos. ¿Cuál es la radiografía que el Grupo Parlamentario Ciudadanos hace de la escolarización de la Comunidad de Madrid? Bueno, pues tras hacer un seguimiento exhaustivo de la oferta educativa de la región, observamos una serie de disfunciones o fenómenos anómalos en torno a la escolarización. En primer lugar, decirle que hay centros educativos que tienen líneas aumentadas respecto de aquellas con las que inicialmente fueron diseñadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir, y les pondré un ejemplo, que un centro diseñado para absorber, por ejemplo, dos grupos en primaria, por curso, tiene un número correspondiente de aulas correspondiente a esa línea. Si de la noche a la mañana, por alguna decisión relacionada con la presión de la demanda, se decide aumentar de línea, pues nos encontramos con que el centro no tiene capacidad para absorberlo. ¿Cómo se consigue absorber esa población? Pues a partir de utilizar los espacios comunes, es decir, nos comemos los espacios reservados a otras funciones, biblioteca, comedor. Esto ha sucedido en centros, en centros de esta comunidad, centros de Torrejón, en el IES Cortes de Cádiz en San Chinarro, en el José de Echegaray, en el Sánchez de Vallecas, etcétera. Segundo fenómeno anómalo, insuficiencia de centros bilingües. Es verdad, usted nos ha dicho que se han creado nuevos centros bilingües, pero es verdad que a veces esos centros se crean en lugares que no se corresponde con los centros de infantil y primaria en los que están, es decir, que obliga a desplazamientos injustificados a las familias. Ustedes se enorgullecen del programa y a nosotros nos parece bien ese programa, pero con una condición, que se garantice su continuidad y su viabilidad en condiciones de calidad. Y creemos que la oferta está algo desajustada. Miremos, por ejemplo, en distritos como Arcanzuela, en Torrejón, o que le podría citar, por ejemplo, que tienen ocho colegios bilingües y solo tres IES bilingües. Bueno, otro elemento, otro fenómeno de estos que distorsiona, como le estaba comentando, la escolarización, es el tema de la formación profesional, que usted la ha mencionado. Yo le cuento. Por un lado, insuficiencia de ciclos. Son muchos los municipios del oeste de Madrid y de sur que no tienen ciclos formativos. ¿Por qué se tienen que ir hasta Madrid, capital? Si hay tejido productivo en el entorno, ¿qué garantizaría una alta inserción laboral? Yo creo que sería interesante que ustedes hicieran un estudio de la situación laboral de esos entornos, ver qué ciclos hay que ofertar y ofertarlos en esas zonas. Por ejemplo, en Fuenlabrada, en Villanueva de la Cañada, en Galapagar. Queremos criterios equilibrados en el diseño de la oferta, para asegurar la empleabilidad de nuestros jóvenes. También hay fenómenos misteriosos, como traslados de ciclos en el IES va al cárcel, que, bueno, después de estar en una situación de derrumbe, pues sabemos que se trasladan los ciclos. O del IES Benito Pérez Galdós al Rosa Chacel. Y hay otro fenómeno curioso, que quizá me lo pueda explicar, que es el fenómeno de concentración frente a dispersión en FP. Asistimos a una época de concentración de los ciclos formativos en centros, después asistimos a otra época en la que se dispersaron y ahora volvemos a la época de la concentración. Nos gustaría saber por qué se hacen estas cosas y un claro ejemplo es el IES Alfonso de Avellaneda en Alcalá, o el ejemplo que le acabo de citar. Explíquenos. Yo creo que se necesita planificación, planificación y más planificación de la oferta. También hay otras figuras curiosas, escasamente reguladas y con futuro incierto, como el de los CEIPSO. Ejemplo, el CEIPSO-TIPSO de Molina en Aracanzuela. Fíjense qué curioso. Comenzó siendo un CEIP. Ahora es CEIPSO y va a volver a ser CEIP. ¿Esto es lo mismo que le va a pasar al colegio Beethoven en Torrejón? Pues ustedes nos contarán. O, por ejemplo, la situación de mal estado que hay en el CEIP de San Gregorio de Galapagar. Si esto es ofrecer una escolarización en condiciones de calidad o las necesidades de nuevos centros que existen, en Alcalá, en Torrejón, en Paracuellos, en San Chinarro, Las Tablas, Monte Carmelo, Arganzuela, por la presión. La presión de la demanda son zonas de nueva creación que necesitan ser abastecidas. Pero, ¿por qué ocurren todas estas anomalías, todos estos fenómenos? ¿Por qué ocurren? Pues porque, según dice algún director de área territorial, porque nosotros miramos a corto plazo. Situación, pues esto nos lleva a que no hay planificación. Tenemos que gestionar mejor. Y, además, hay otra razón. Y en eso los datos cantan. Si nos fijamos en la evolución del gasto ejecutado en relación con el presupuesto y nos fijamos en la partida del capítulo 6 de infraestructuras, pues lo vemos claro. Resulta que hemos ejecutado en los últimos años, en 2012, el 62% del presupuesto, en 2013, el 78%, en 2014, el 61% y en 2015, el 56%. ¿Qué pasa? Pues que tenemos centros con líneas superiores a las que se fueron creadas, que tenemos cambios estructurales de CEI a CEIPSO, que la oferta de formación profesional es insuficiente, que no hay suficientes centros bilingües para dar continuidad al programa. Bueno, este análisis explica parte del fenómeno. Y es que la escolarización en la Comunidad de Madrid, aunque los datos cuantitativos parece que encajan, lo cierto es que cualitativamente la situación está cogida con pinzas. La planificación y la gestión será una asignatura pendiente. Otro elemento que no me gustaría no mencionar aquí, por lo que tiene que ver con la comunidad educativa y con los padres, es que la normativa es compleja. Se les dice a los padres que tienen o que van a tener la libertad de elegir los centros educativos. Hay un decreto que la asegura, lo hemos mencionado en la primera parte, pero lo cierto es que la normativa es compleja, es confusa y farragosa para las familias. Y convierte los procesos de escolarización en una azarosa aventura para aquellas familias que tienen que escolarizar a sus hijos por primera vez cuando cumplen los tres años. Y mire, en relación a lo que usted ha dicho, decía que el 93,3% de las familias pues escogen el centro en primera opción. Pues le voy a decir un truco que hacen algunas familias y es que como han visto que si no les dan el centro que escogen en primera opción porque tiene mucha demanda, pues pueden acabar en cualquier parte. Lo que hacen las familias es autocorregirse y elegir en primera opción aquel en el que creen que tienen posibilidades porque no quieren acabar en la otra punta del municipio o de la Comunidad de Madrid. Ese es el truco que utilizan las familias. Por eso ustedes pueden apuntarse ese tanto de que las familias eligen, escogen o consiguen plaza donde eligen. Pero no es cierto, es que en realidad lo que hacen las familias es ser previsoras e irse a aquellos centros donde creen que pueden tener plaza escolar y no acabar donde ellos no quieren. Bien, pues yo creo que la situación de la escolarización es tan compleja que seguramente algún abezado escritor pues podría explicar un bestseller sobre un manual de supervivencia para la escolarización en la Comunidad de Madrid. Por tanto, para resumir y para centrar la cuestión, demandamos más. Más tonificación a corto, medio y largo plazo. Una gestión eficiente de los recursos, sobre todo para que no ocurran estas situaciones. Estas situaciones en las que centros que estaban diseñados para un determinado número de unidades se conviertan en macrocentros como son los centros de educación infantil y primaria. Y luego, si ustedes están diciendo que sus grandes estrellas programáticas durante la anterior legislatura eran, por un lado, la elección de centro, la libertad de elección y el bilingüismo, pues que verdaderamente aseguren la elección de centro con una oferta plural y diversificada, tanto pública como concertada. Y, por supuesto, la garantía de los programas comenzados. Y atiendan debidamente, por favor, a los alumnos con necesidades educativas especiales. Este es un ruego especial que le hacemos desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Nosotros no miramos a corto plazo, como algunos de sus directores de área. Nosotros miramos a medio y largo plazo. Y nos gusta planificar y gestionar bien los recursos. De ahí que hayamos introducido esta comparecencia para reflexionar sobre la situación de escolarización y mejorar en la medida de lo posible la atención a los ciudadanos. Muchísimas gracias.